Viene usted, usted viene usted, cuando ahí se convoca a los padres a una reunión, viene a pena que sea el 1%, entonces los padres deben ser más responsables y saber bajo qué condiciones el gobierno le está dando la educación a sus hijos, que de manera deficiente, entonces los padres de ahí tienen que ser responsables y venir y decirle a las autoridades, no, aquí hay un 4%, hay que invertir en la necesidad del sistema esposo. ¿Qué es lo que sucede? Usted lo sabe, cuando estudiaba aquí, usted era la presidenta de la sociedad de padres y fui bastante crítico con usted, porque le dije, hasta le dije a ustedes que son irresponsables, porque nada más vienen aquí, cuando usted venía sola, ahí hay mil y pico de padres que no viene ninguno, ni quieren ver la situación del liceo. Pero bien, ahí se daban asamblea con 500 padres. Pero ninguno, pero a la asamblea, pero cuando había problemas en resolver las situaciones, nunca venían. A mí no me venían, porque yo vine, yo vine siempre, pero no vamos a discutir entre nosotros, porque esa no es la situación. La comunidad, nosotros sabemos que se ve afectada ahora, la comunidad también debe ser, pero si podemos ir de las autoridades, ¿cuántas veces han ido? Yo cojo las calles junto con ellos, pero no es solamente que nosotros los invitemos, es que ustedes también pueden venir a decirnos a nosotros, vamos a ir de las autoridades. La pared de ese liceo está pintada de sangre de los estudiantes, compañeros míos, porque yo soy egresada de ese liceo. Está bien, pero no vamos a discutir eso, porque entre nosotros no podemos ponernos a pelear. Entre ustedes como comunidad, nosotros no podemos ser aliados.